Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura, nieto de Madara Uchiha y era criado por Minato? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 12. Tanto Hisei como Haru se tensaron levemente y movieron sus manos lentamente hacia la katana que tenían en la vaina cuando vieron la silueta de 6 personas acercándose a ellos. Los samuráis que estaban en lo alto de las paredes también se volvieron cautelosos al ver los movimientos de su comandante. Sin embargo, Hisei, el mayor de los samuráis de guardia, se relajó cuando reconoció al Toad Sanin y las máscaras ambu de los 4 agentes del equipo Roan. Tranquilos todos. Son Hiraiya Sama y los ambu de Konoha. Están aquí con respecto al envío de armas de su aldea. Dijo Hisei con su habitual voz profunda. Entrecerró los ojos ligeramente al ver a Hiraiya y al más joven de los ambu, sin haberlo visto nunca antes. En los últimos años, Konoha siempre había enviado a un grupo selecto de personas. Entonces, para él, ver al legendario Toad Sanin junto con el ambu fue un poco sorprendente. ¡Ay, Sensei! Respondió la joven voz, que pertenecía a Haru. Hisei suspiró y negó con la cabeza al ser llamado así de nuevo. Habían pasado unos buenos años desde que había sido profesor o entrenado a alguien en el arte del Kenjutsu, siendo Haru su último alumno. Poco después de la tercera guerra Shinobi, Hisei se había lesionado la pantorrilla derecha, lo que ralentizó sus movimientos considerablemente. A pesar de la lesión, era conocido entre los principales usuarios de Kenjutsu en Tetsunokuni. Pasaron un par de minutos más, mientras el grupo de seis personas que viajaban desde Konoha Gakure se acercaba a las puertas de la aldea. Hisei pidió a los otros samuráis que permanecieran en sus posiciones mientras él y Haru se adelantaban para encontrarse con el sapo Sanin y el ambu. ¿Puedes parar ahí Hiraiya-sama, Konoha-ambu? Hisei declaró profesionalmente. Hisei-san. Ha pasado bastante tiempo. Dijo Hiraiya con una sonrisa casual. Eso es así. Aunque, debo decir, no esperaba que alguien como tú viajara con un séquito ambu. Dijo el hombre de cabello castaño con sarcasmo. Hiraiya simplemente se rió de ese comentario con un movimiento de su mano. Oh, no es lo que estás pensando. Es solo para una misión separada que me asignaron. No necesitas preocuparte por mi presencia. Respondió Hiraiya. El sapo Sanin vio al anciano que tenía ante él mirar hacia Naruto un par de veces y se preguntó que estaría pensando el anciano samurai. Saludos, Hiraiya-sama. Dijo Haru cortésmente con una reverencia. Desde la infancia, había escuchado muchas historias sobre los Sanin de Konoha, aunque esta era la primera vez que conocía a un miembro de Densetsu no Sanin. Hiraiya sintió con la cabeza, reconociendo la presencia del joven. Hisei sonrió un poco cuando vio a Karasu dirigirse hacia él desde la parte de atrás del grupo. Se había reunido con el joven operativo de Amburo un par de veces en su deber como guardia cuando el shinobi de Konoha vino a recoger el cargamento de armas. Hisei-san, supongo que sabes por qué estamos aquí. El pago por todas las armas está aquí en este pergamino junto con una carta de nuestro Yondaime Okage. Karasu declaró estoicamente mientras le entregaba un pergamino con el cargí de pago a Hisei. ¡Ay! ¡Ay, Karasu-kun! Tan estoico, como siempre. Deberías animarte. Aún eres joven. No hay necesidad de que suenes serio todo el tiempo. Dijo Hisei con una sonrisa mientras tomaba el pergamino de la mano de Karasu. Torai y Washi se rieron ligeramente al escuchar ese comentario, pero sabían que era inútil hacer que Itachi entendiera ese hecho. La ceja de Karasu se movió cuando escuchó la risa de su equipo, pero se mantuvo sereno. Arun, entrégale esto a Mifune-sama y dile que Konoha, Ambu y Hiraiya-sama están aquí, recogen su cargamento de armas y pregúntale si puede venir aquí. Dijo Hisei, entregándole el pergamino a su alumno. Arun les pegó de inmediato dentro de la aldea hacia el edificio más grande donde normalmente se alojaba Mifune en su oficina. Mientras Hiraiya conversaba con Hisei y Karasu con Torá, el rubio Ambu se preguntó por qué no se les ofreció entrar a la aldea. Se acercó a Usagi-ineko y le dio un ligero codazo a la kunoichi enmascarada del gato en su codo para llamar su atención. ¿Qué es Uashi-kun? Ella preguntó. ¿No se nos permite entrar a la aldea? Pensé que el intercambio se llevaría a cabo en la oficina de Mifune-sama. Naruto formuló su pregunta con curiosidad. Hisei, que había escuchado la pregunta, caminó hacia el joven rubio Ambu. ¿Washi-san, verdad? Preguntó Hisei de manera amistosa. Ay. Respondió Washi. Verás, nuestra aldea es una aldea de samuráis y desde el comienzo de esta aldea tenemos la regla de no permitir el ingreso de extranjeros. Somos una aldea muy privada y nos gusta mantenerlo así. Los samuráis y los shinobi somos muy diferentes entre sí. Mientras que los shinobi usan chakra incluso para las actividades del día a día, los samuráis solo lo usan en una pelea. No es que no permitamos que los shinobi entren a nuestra aldea en cualquier momento. Pero, si no necesariamente tenemos que invitarlos a entrar, en ese caso, no lo hacemos. Informó Hisei. Vio que el rubio cruzaba los brazos sobre el pecho y estaba seguro de que tenía una mirada contemplativa en su rostro detrás de la máscara de Ávila. Pero, ¿no es necesario que cambien las reglas para que una aldea progrese? Si uno sigue siguiendo las mismas pautas durante varias décadas, ¿no podrá mantenerse al día, no es así? Washi preguntó con interés. Hisei arqueó las cejas momentáneamente pero asintió de todos modos. Ese es ciertamente un buen punto, joven Washi-san. Sin embargo, el cambio no siempre es absoluto. Si bien es cierto, el cambio es necesario en la evolución humana, también es una tarea extremadamente difícil de llevar a cabo y una tarea aún mayor de aceptar. Incluso si cambiamos nuestras tradiciones ahora, no hay garantía de que todos en nuestra aldea mantendrán esas tradiciones. No estamos hechos de piedra. Siempre aparecerán distorsiones en alguna parte. Los samuráis hemos seguido las mismas tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados. Debido a que todos han seguido las mismas pautas, nunca hemos tenido ningún problema en nuestro pueblo. Y por eso, nunca sentimos la necesidad de cambiar nada. Dijo Hisei sabiamente. Washi se sorprendió por completo al saber que su aldea nunca tuvo ningún problema. Ese tipo de cosas era inaudito en ninguna aldea. Le hizo preguntarse brevemente si la desconfianza y el odio en las naciones elementales existían solo por el shinobi. Si shinobi debería existir incluso en primer lugar. Pero rápidamente descartó ese pensamiento de su mente. Desde la infancia, siempre le habían enseñado que todos tienen los mismos derechos en este mundo, ya sean samuráis, shinobi o civiles. Neko resopló levemente y miró hacia otro lado porque quería explicárselo a su hermano pequeño. Usagi suspiró al ver la reacción de Neko. Su amigo gato enmascarado siempre había sido demasiado revelador de sus emociones. Ella le palmeó suavemente los hombros para ayudarla a bajar. ¿Sigues dando lecciones a los jóvenes sobre nuestra aldea, Hisei? Preguntó Mifune mientras salía de las puertas del pueblo con un pergamino en sus manos junto con Aro a su lado. Todos los asuntos comerciales de la aldea fueron atendidos personalmente por Mifune. Por lo tanto, siempre se aseguraba de estar presente cuando su pueblo hacía algún contacto o algún tipo de comercio con otro. Mifune tiene el pelo largo y gris, que casi le llega hasta la cintura. Tiene vendas envueltas alrededor de su cabeza, para cubrir la herida que una vez recibió de Anzo en su batalla pasada. Tiene ojos negros con distintas arrugas debajo de ellos y una barba de chivo gris y bigote. Actualmente vestía un sencillo kimono morado con sandalias de color marrón oscuro. Mifune-sama dijo respetuosamente Jiraiya y los miembros del equipo Roan. No hay necesidad de formalidades aquí. ¿Cómo estás Jiraiya-sama? Preguntó Mifune. No ha estado tan mal, si debo decir. Dijo Jiraiya humildemente. Esta vez tienes algunas adiciones nuevas e interesantes a Lambu. Mifune dijo retóricamente mirando hacia Washi una vez más. Washi simplemente se mantuvo firme sin dar ninguna indicación de que sabía que Mifune estaba hablando de él. Naruto podía sentir muy bien la curiosidad del hombre hacia él, lo que volvió a plantear varias preguntas en su mente. Mifune-sama, ¿están listas las armas que pedimos preparar la última vez? Preguntó Karasu, queriendo terminar con la tarea lo antes posible. También se estaba poniendo un poco frío para él. Sacando cinco pergaminos de una bolsa que llevaba, se los entregó a Karasu. Cada pergamino tenía el nombre del arma que estaba almacenada en él. ¿Es eso todo lo que Konoha requería a partir de ahora, Karasu-san? Preguntó Mifune con calma. Ay, eso será todo. Konoha te agradece nuevamente por hacer negocios con nosotros. Karasu dijo con una cortés reverencia. No es ningún problema. Respondió Mifune. Después de despedirse, el equipo Rohan y Hiraiya se dieron la vuelta rápidamente y salieron de Tetsu no Kuni. Los otros samuráis una vez más se inclinaron ante su líder mientras caminaba de regreso a la aldea con Hisei caminando a su lado. Niño interesante, ¿no le parece, Mifune-sama? Preguntó Hisei mientras se dirigían hacia la oficina de Mifune. De hecho. No esperaba que los rumores fueran ciertos, sin duda nos volveremos a encontrar, Naruto Namikaze. Dijo Mifune en un susurro. Un día después, la academia de Konoha hombre, esto se está convirtiendo en un dolor, Himyokiba mientras recogía su bolso para salir de la academia por el día. Todo el cuerpo le dolía por todos los ejercicios físicos para los que estaba obligado a hacer. Hoy, era Maito Gui quien se había hecho cargo de la clase para complacer a los estudiantes con su exhibición juvenil de Taijutsu. Mientras que casi todos los que conocieron al experto en Taijutsu encontraron que era un hombre excéntrico, cuando se trataba de entrenamiento físico y practicar Taijutsu, Gui era el mejor maestro de Konoha. Choji se sentó en su asiento y se comió sus papas fritas después del duro entrenamiento que estaba obligado a hacer. Si bien entrenaba en casa de vez en cuando, nunca había hecho algo tan excesivo. Incluso Shikamaru se quedó dormido justo después de sentarse en su asiento en la clase. Se obligó a todos los estudiantes a correr 20 vueltas alrededor del campo de entrenamiento, seguidas de 30 flexiones y practicar Taijutsu katas durante aproximadamente 2 horas con pesas atadas a sus brazos y piernas. Varios de los estudiantes civiles habían perdido el conocimiento debido a la fatiga extrema y fueron enviados a casa temprano. Shino, el niño más tranquilo de la clase también asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo con la declaración de Kiba. Los miembros del clan Aburame confiaban principalmente en sus bichos Kikaichu durante una pelea y la mayoría de sus Jutsu también involucraban dichos bichos, que residían dentro de su cuerpo. Por lo tanto, no muchos miembros de ese clan se enfocaron tanto en el Taijutsu como en perfeccionar sus habilidades en el uso apropiado de los insectos Kikaichu. Sin embargo, la que más se quejaba era la heredera del clan Yamanaka. ¡Uk! ¿Por qué nos tratarían así a los niños? Gimioino mientras descansaba su cabeza sobre la mesa. A pesar de ser de un clan e incluso comenzar su entrenamiento de shinobi antes, que la mayoría de los estudiantes civiles nunca se había tomado su entrenamiento en serio. Debido a la vida protegida que había vivido hasta ahora, nunca vio la necesidad de entrenarse sin descanso y, por lo tanto, tiene una capacidad física algo débil. Kiba salió rápidamente de la habitación con su ninken, a Kamaru, para dormir un poco, en lugar de escuchar a Ino quejarse de la escuela. Normalmente se habría quedado con Ino, Shikamaru y Choji, pero su cuerpo se sentía como si estuviera a punto de caer y desmoronarse. Deja de quejarte Ino. Es impropio de una kunoichi. Dijo Sakura. Aunque le dolía un poco el cuerpo, había recibido el entrenamiento mejor que la mayoría de los estudiantes. Los únicos estudiantes que estaban relativamente imperturbables por la extenuante rutina de ejercicios fueron Sasuke, Hinata y Sakura. Sin embargo, eso se debió principalmente a que los tres habían comenzado a entrenar físicamente sus cuerpos a una edad temprana. Mientras Sasuke entrenaba con su hermano mayor, Itachi. Hinata y Sakura solían entrenar con Naruto. Pero, no nos tratan como niños en absoluto. Nos están entrenando como si fuéramos a la guerra en unos pocos años. Dijo Ino, bastante molesta. Sasuke y Hinata simplemente ignoraron las quejas innecesarias de las que estaba brotando Ino y en silencio dejaron la clase con sus maletas. Sakura, al ver que los dos se iban, también recogió su bolso y los siguió. No. Sakura, espera. Gritó Ino. ¿Qué pasa Ino? Preguntó Sakura. Realmente no quería extrañar a esos dos. Hubo un tiempo en que Naruto solía caminar a casa con ella cuando eran niños. Pero después de que comenzó la academia, de repente se detuvo, lo que la había hecho sentir deprimida. Desde el día en que Naruto la había salvado de esos matones, ella siempre lo admiraba y lo consideraba alguien especial, ya que era el primer amigo que había hecho en su grupo de edad. Sin embargo, después de que Naruto aparentemente desapareció, ella se había acercado más a Hinata e incluso a Sasuke. Aunque, Sasuke todavía no hablaba mucho, pero tampoco la ignoró como solía hacerlo inicialmente. ¿Quieres venir a mi casa esta noche? ¿Podemos tocar algo? Preguntó Ino. Sakura lo pensó por un segundo o dos y asintió con la cabeza con una gran sonrisa. A menudo iba a la casa de Ino o, a veces, Ino se acercaba a la de ella y hablaban o tocaban algo para pasar el tiempo. Fueron principalmente los días en que Sakura no salía a entrenar con Hinata y Sasuke. Fue una gran sorpresa para ella y para Hinata cuando Sasuke le preguntó si podía entrenar con ellos hace un par de meses. Ellos lo aceptaron con gusto, sabiendo que estaba tratando de conectarse con más personas y que entrenar con alguien de su edad que fuera extremadamente hábil era beneficioso para los tres. Desde entonces, los tres habían formado una fuerte amistad entre ellos. Muy pronto, Sakura salió corriendo de la clase y salió de la academia para buscar a Hinata y Sasuke. Se detuvo abruptamente cuando descubrió que ambos estaban esperando bajo el árbol cerca de las puertas de la academia. Ella se rió cuando vio a Sasuke apoyado contra el árbol con su acostumbrado rostro sin emociones y a Hinata parada a su lado. Ella sonrió ampliamente y caminó hacia ellos. ¿No van ustedes dos a casa? Sakura preguntó jovialmente. Te estábamos esperando Sakura-chan. Hinata respondió con una pequeña sonrisa. Hn. Sasuke refunfuñó mientras se giraba y comenzaba a caminar fuera de la academia. Sakura se rió de su respuesta habitual mientras ella y Hinata también lo seguían. Desearía que estuvieras aquí también, Naruto-kun pensó Sakura mientras caminaba junto a sus dos buenos amigos. Un día después, el equipo Roan habían pasado casi dos días desde que el equipo Roan había dejado Tetsu no Kuni. Justo antes de cruzar las fronteras de Tetsu no Kuni, Hirai ya se separó de ellos para recopilar más información sobre el plan de Iwagakure que involucraba a Konoha y sobre sus movimientos en Tori no Kuni, Tierra de los Pájaros, Kusagakure y Takigakure. Actualmente, el equipo Roan viajaba a través de los bosques de Tori no Kuni con la misma formación cuando viajaban de Konoha a Tetsu no Kuni. Con Uashi al frente, sirvió como sensor del equipo. A pesar de que estaba brillante al aire libre, los densos bosques impedían que gran parte de la luz del sol cayera sobre el suelo e hicieron que el camino por el que viajaban fuera relativamente oscuro. Mientras Uashi saltaba de un árbol a otro, pensaba profundamente en las diversas firmas de chakra que había sentido hace unos días en Amegakure. Por alguna razón, le había estado preocupando durante los últimos días. Le parecía antinatural que una docena de firmas de chakra fuertes en comparación con su sensei, su padre y el suyo estuvieran reunidos en un solo lugar. Otra cosa que preocupaba a Naruto era la falta de información sobre Amegakure. Por lo que había leído en los libros y por lo que él mismo había visto, el país en el que residía Amegakure era el campo de batalla de la Segunda y Tercera Guerra Shinobi. La mayoría de los habitantes del país murieron o resultaron gravemente heridos en el fuego cruzado entre diferentes naciones. Y nadie sabía qué había sucedido con Anzodes Alamander después de la Tercera Guerra Shinobi. Mientras salía de sus pensamientos, sus ojos se abrieron un poco cuando sintió 10 firmas de chakra rodeando a su equipo desde ambos lados. Haciendo gestos con la mano izquierda para transmitir la información a su equipo, les informó de inmediato sobre la situación en la que se encontraban. Karasu, Tora, Usagi y Neko, que estaban detrás del águila enmascarada a Anbu, miraron a su alrededor y confirmaron lo que les habían dicho. Sin embargo, en lugar de detenerse, siguieron avanzando. No estaban aquí para enfrentarse al enemigo. Si el enemigo no iba a atacar, simplemente regresaría a su propia aldea, sin tener que enfrentarse a situaciones innecesarias. Sin embargo, cuando Naruto estaba a punto de pisar la siguiente rama, escuchó a varios kunai venir hacia su equipo desde varias direcciones diferentes. De inmediato, todos los miembros del equipo Rohan saltaron de sus posiciones y aterrizaron en el suelo de manera segura. Los kunai que se lanzaron anteriormente chocaron entre sí y las etiquetas explosivas adheridas a ellos explotaron causando una explosión más grande de lo que habían anticipado. Varios árboles fueron volados o incendiados debido a la explosión. Esa no fue una etiqueta de explosión ordinaria. Pensó Karasu. Estén en guardia todos. Basado en la información de Hiraiya-sama, es probable que estos shinobi sean de Iwagakure, quienes estaban aquí de patrulla. Karasu declaró con firmeza. Unos segundos más tarde, un grupo de 20 shinobi los rodeó encima de los árboles. Cada uno con el protector de cabeza Iwagakure y el chaleco antibalas marrón claro. El cuerpo de explosión de Iwagakure. Usagi comentó con amargura. Washi recordó haber leído sobre Explosion Kors, que también eran considerados como el equipo de demolición del Road Country. Eran una rama de Stone and Buen Iwagakure que se usaba para terminar una batalla rápidamente debido a su naturaleza destructiva. Oh. ¿Sabes de nosotros entonces? Comentó uno de los shinobi Iwa con una sonrisa. Naruto cerró momentáneamente los ojos y midió los niveles de chakra de cada uno de los shinobi Iwa en un lapso de menos de 2 segundos. Taichou, la mayoría de ellos en niveles Hounin. Pero, el que está en el medio tiene reservas de chakra cercanas al nivel KG. Washi informó a Karasu. Tienes un sensor bastante hábil, Konohamu. Veamos cuánto tiempo dura tu patético grupo OHA contra el cuerpo de explosión de Iwagakure. Comentó el shinobi de Iwa en el medio con una sonrisa maliciosa mientras todos los shinobis de Iwa que estaban en lo alto de los árboles saltaron sobre el equipo que esperaba Rohan. Karasu rápidamente miró hacia Tora, Usagi, Neko Iwasi y asintió con la cabeza. Karasu rápidamente miró hacia Tora, Usagi, Neko Iwasi y asintió con la cabeza. Su equipo había trabajado en varias estrategias y formas de luchar juntos contra un grupo de enemigos en varias ocasiones en caso de que alguna vez surgiera la necesidad. Neko, Usagi Iwasi rápidamente se adelantaron a su propio equipo y pasaron por algunos sellos manuales a una velocidad alarmante. Karasu se disolvió en varios cuervos y desapareció de la vista de los shinobi enemigos, mientras que Tora aparentemente también desapareció. Tora, Usagi Iwasi eran, con mucho, los más avanzados en el uso de Shunshin no Jutsu en el Ambu. Su Iton. Su Iyudan no Jutsu. Liberación de agua. Dragón de agua dijo rápidamente Naruto. En menos de un segundo, un dragón de agua de 12 metros de largo con amenazantes ojos amarillos se materializó sobre el equipo Rohan y subió en espiral rápidamente hacia los miembros entrantes del cuerpo explosivo. Mientras tanto, Usagi, que estaba entre los mejores usuarios de Raiton Minjutsu en la aldea, suministró al gran dragón de agua chacra natural de Raiton que hacía que el dragón pareciera más siniestro. Doton. Y Shinoyari, lanzamiento de la Tierra. Lanzas de la Tierra, dijo Neko rápidamente, mientras lanzas extremadamente afiladas de unos 3 metros y medio de altura se elevaban desde el suelo alrededor del equipo Rohan. Todos los Shinobi del cuerpo de explosión estaban con los ojos muy abiertos y horrorizados al ver al gran dragón de agua electrificado cargando hacia ellos. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón de agua atravesó al Shinobi, que era demasiado lento para hacer un movimiento, además de destruir algunos de los árboles circundantes al instante. Gari, el líder de la unidad del cuerpo de explosión junto con otros 12 miembros, afortunadamente habían escapado usando el Shunshin no Jutsu en el último segundo. Cuando el dragón de agua impactó a sus objetivos con una fuerza tremenda, 8 de los Shinobi y Iwa fueron empujados hacia el aire como una muñeca de trapo, el resultado de lo cual hizo que sus cuerpos ya inconscientes cayeran libremente hacia el suelo después de unos segundos. A estas alturas, Neko, Usagi y Iwa se habían dejado sus lugares y se habían reagrupado con el resto de su equipo. El Shinobi de Iwagakure que había escapado del asalto de su hitón Minjutsu ahora estaba parado en las ramas de los árboles con extrema precaución. Todavía no podían comprender que un Shinobi tan joven pudiera utilizar ese alto nivel de técnica de su hitón sin esfuerzo. Mientras sus miradas se movían hacia el suelo en busca del equipo de Konohambu, el miedo y el horror eran las emociones que eran claramente visibles en sus ojos pálidos. Lo que una vez fue un terreno llano, ahora estaba lleno de los cuerpos de sus compañeros, con lanzas de tierra que sobresalían de sus cuerpos. El agua del ataque anterior fluyó roja debido a la copiosa cantidad de sangre que fluía a través de los cadáveres del Shinobi Iwa. Sin embargo, ese miedo y horror se convirtió en odio y rabia al presenciar la brutalidad con la que habían sido asesinados sus camaradas. Para poder utilizar las partículas de agua en la atmósfera. No he oído de nadie que haga eso excepto del Nidaime Okage. ¿Quién diablos es ese chico? Gary pensó con irritación mientras rechinaba los dientes. ¡Maldita sea! Los jodidos ocho de nosotros ya estamos muertos debido a esos tres ambu. Gritó uno de los shinobis de Iwa con furia mientras golpeaba su puño contra la corteza del árbol en el que estaba parado. Los demás también estuvieron de acuerdo con la declaración. Era difícil de creer para todos, ocho de su propio equipo fueron eliminados tan rápido. Este no es momento para estar lloriqueando. Tenemos nuestras órdenes de Tsuchikage. Concéntrate en el enemigo Suzaku. Gary declaró con firmeza. H, Aita y Chou. Respondió Suzaku, el recluta más nuevo de su grupo con incertidumbre. Haciendo señas a su equipo a través de señas con las manos, los miembros vivos restantes del cuerpo de explosión saltaron rápidamente al suelo que Neko no había convertido en lanzas. Sin embargo, al segundo siguiente, tuvo que saltar rápidamente hacia atrás ya que apenas esquivó el chocup sostenido por el washi y enmascarado a Mbu. Sin embargo, chasqueó la lengua de dolor cuando un dolor repentino le atravesó el brazo derecho y al darse cuenta de que tenía un corte leve. Haciendo caso omiso del dolor y mirando al frente, analizó como los otros cuatro Konoha Mbu estaban estratégicamente parados en su posición de las 10 y las 2 en punto. Estos Mbu son más problemáticos de lo que me había imaginado. No es de extrañar que Tsuchikage-sama quisiera deshacerse de este equipo Mbu en particular al principio. Gary pensó mientras analizaba a los enemigos alrededor de su equipo. No teman por su vida, hombres. Servimos a la gran nación de Tsuchikage-sama. No importa lo que suceda, no importa cuál sea el obstáculo frente a nosotros, debemos enorgullecer al Tsuchikage. Estos hombres de Konoha deben caer hoy, no importa el costo. Gritó Gary. Aita y Chou. Gritaron todos los hombres mientras preparaban su cuna y otant. Palabras atrevidas viniendo de ti Gary-san. ¿Estás seguro de tu victoria contra nosotros? Karasu preguntó rotundamente quién estaba de pie junto a Usagi a las 10 en punto del Shinobi de Iwa. No queremos pelear. Si nos dejas irnos sin más problemas, tus hombres no tendrán que morir en vano. Usagi declaró discordantemente mientras agarraba a su tant con anticipación. No se mentiría a sí misma, quería masacrar a estos hombres, pero eso no era algo que su pueblo o sus padres le hubieran enseñado. Antes de que Gary pudiera detener a sus hombres, dos de ellos saltaron directamente hacia Usagi y Karasu, su tant apuntando agudamente a su abdomen y vena yugular. Reaccionando más rápido, Usagi sacó dos kunai de su bolsa con su mano libre y los cubrió con Chakra Raiton. Antes de que los dos Shinobi Iwa pudieran darse cuenta de lo que había sucedido, los dos kunai ya estaban alojados en su frente, mientras la sangre brotaba de sus cuerpos. Cada uno de los Shinobi Iwa permaneció quieto mientras otro de los suyos caía muerto al suelo. ¿Por qué sigues peleando? Preguntó Usagi un poco triste. La pregunta lo había estado molestando desde el momento en que los dos equipos se encontraron. Naruto ni siquiera se inmutó cuando los dos cuerpos sin vida del Shinobi de Iwagakure cayeron a su derecha. ¿Qué obtendrás de esta pelea? Preguntó Usagi de nuevo. No seas ingenuo, chico. Konohagakure e Iwagakure nunca se miraron cara a cara. Incluso después del final de las grandes guerras de clanes, cuando se formaron las aldeas, fue Madara Uchiha quien rompió la alianza entre Iwagakure y Konohagakure. Entonces fue su maldito hijo, Minato Namikaze, quien mató a miles de nuestra gente en solo segundos. Los Shinobi de Konoha nunca nos han mostrado nada más que desprecio o aborrecimiento. Entre nuestras dos naciones, no puede haber nada más que una guerra interminable y un odio está destruido. Gary declaró de hecho. Entonces, ¿eso significa que debes matar incluso a aquellos que son inocentes y no te han hecho daño? Preguntó así rotundamente mientras apretaba los puños con fuerza. En una guerra, es natural matar a tu enemigo, ya sean shinobi o civiles inofensivos. Si son tu enemigo, el único lugar al que pertenecen es en su tumba. Gary declaró impasible mientras comenzaba a pasar por una larga serie de sellos manuales. Karasu, Tora, Usagi y Neko se pusieron un poco alertas y se prepararon, a pesar de que sabían que su miembro más joven podría mantenerse bien. Raiton. Rensa Raikou no Jutsu dijo Gary, mientras la electricidad comenzaba a crepitar en ambas manos y lanzaba una corriente continua de relámpagos hacia el rubio Konoha Ambu. En ese momento, Naruto entendió un hecho intrascendente mientras miraba esos ojos llenos de desprecio. Del amor nace el sacrificio, del sacrificio nace el odio y llegamos a comprender el dolor. El tipo de dolor que empaña la visión de la realidad. Justo cuando la corriente de rayos estaba a un pie del joven Ambu, Washi enfocó su ojo derecho únicamente en Gary. Al segundo siguiente, la corriente de relámpagos se dispersó y Gary voló hacia atrás con una fuerza enorme y se estrelló contra varias de las lanzas de tierra que se formaron antes aproximadamente. En los últimos meses, Naruto había aprendido a controlar el rango de su manipulación de la gravedad y había aprendido la cantidad de chakra que tenía que moldear. Por lo tanto, ahora podía usar sus ataques a gran escala o a pequeña escala, dependiendo de la situación. Al ver que su Taichou se movía tan fácilmente, Suzaku inmediatamente corrió hacia el rubio Konoha Ambu con su Tant apuntándolo en un ataque de rabia. Bastardo. Gritó Suzaku cerozmente. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino cuando un grito ahogado escapó de sus labios. Inclinó la cabeza hacia abajo para ver un Chokut saliendo de su corazón. Mirando ligeramente hacia arriba, todo lo que vio fueron los brillantes ojos rojos y plateados del Uashi enmascarado Ambu. ¿Q, Q, qué eres, tú? Suzaku preguntó con miedo mientras borboteaba sangre de su boca. Tu muerte, susurró Uashi oscuramente. Muy pronto su cadáver cayó al suelo con un ruido sordo. Gary, que temblorosamente se puso de pie en su lugar, miró al Uashi enmascarado Ambu. Ahora que notó al joven Ambu, su cabello rubio se veía inquietantemente similar al Yondaime Okage. Sabía que el Yondaime Okage tenía un hijo, pero aún no tenía claro si el Ambu frente a él era el hijo de ese hombre. Deshaciéndose de esos pensamientos, pasó por algunos sellos de mano y reunió grandes cantidades de chakra en su mano izquierda que comenzó a emitir un brillo rojizo y naranja. Todos regresen. Karasu ordenó apresuradamente quien se había fijado en Gary. Sabía que una gran cantidad de chakra al entrar en contacto con el suelo sin duda causaría una gran explosión. Tora, Karasu, Usagi, Neko y Washi se apartaron de inmediato a unos 800 metros de Gary. Los otros 8 shinobi del cuerpo de explosión se sacudieron las telarañas de su mente y rápidamente saltaron más lejos de su Taichou para no involucrarse en la explosión. Bakuton. Hiraiken gritó Gary mientras golpeaba el suelo. Cuando sus puños tocaron la tierra, una onda de choque gigantesca atravesó el suelo. Posteriormente, varios árboles fueron arrancados de raíz junto con la tierra para romper y una gran cantidad de escombros para volar. Debido a la explosión, la visibilidad alrededor del área también se redujo como resultado de las partículas de polvo que se esparcieron en el aire. Todos, ataque a la formación Z. Ordenó Gary asesinamente. Los 8 miembros restantes del cuerpo de explosión miraron hacia su líder con sorpresa momentáneamente. Ese tipo de formación había sido elegido para usarse solo cuando habían agotado todas sus otras opciones. A pesar de que hoy había perdido a varios miembros de su equipo, el único indicio de emoción visible en su rostro era el de puro odio. Todo lo que quería hacer ahora era matar a estos Konohamu, especialmente al rubio. Debido a Konoha, Iwagakure había sufrido mucha humillación en los últimos años. Debido a Yondaime, miles de shinobi de Iwagakure fueron asesinados en un lapso de dos minutos y no había ningún shinobi de Konoha que despreciara más que el actual Okage. Estaba preparado para morir hoy siempre que acabara con esa escoria de Konoha. Haría lo que le pidiera su tsuchikage, sin importar el costo. Cuando las partículas de polvo en el aire comenzaron a asentarse, todos los miembros del equipo Roan se prepararon para el baño de sangre que estaba a punto de seguir. Los ocho miembros restantes del cuerpo de explosión rodearon a los cinco Konohaambudes de todas las direcciones. Doton, Sando no Jutsu gritó el shinobi de Iwagakure ferozmente, bombeando el resto del chakra restante en este Jutsu altamente destructivo. Cuatro enormes paredes de rocas de unos 25 metros de altura comenzaron a acercarse al equipo de Konohaambudes de las cuatro direcciones con una fuerza tremenda, destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Los ojos de cada miembro del equipo Roan se abrieron al ver la escala y la fuerza destructiva del Jutsu. Sin embargo, antes de que pudieran hacer un movimiento, escucharon el grito de Gary, que ahora estaba parado directamente sobre ellos en una de las paredes que venía hacia ellos rápidamente. Doton, Doryudan gritó Gary, formando un gran dragón de barro con ojos blancos y brillantes. De repente, se subió a la cola del dragón de barro y le dio una sonrisa oscura al shinobi de Konoha que lo estaba mirando. Ambas manos comenzaron a brillar de un color naranja rojizo cuando el dragón de barro comenzó a descender hacia el equipo Roan. Los ojos de Karasu, Tora y Usagi se abrieron dramáticamente al darse cuenta de lo que Gary estaba a punto de hacer. Washi, ¿serás capaz de detener el avance de las paredes hacia nosotros? Karasu preguntó con urgencia. ¡Ay! Déjamelo a mí, Taichou. Washi dijo secamente. Washi inmediatamente hizo cuatro Kagebunsins de sí mismo. Todos ellos inmediatamente saltaron en la dirección de las paredes de roca entrantes y juntaron sus manos, absorbiendo la energía de la naturaleza que estaba en la atmósfera. ¡Ja ja ja! No sirve de nada. Todos van a morir ahora. Gritó Gary enloquecido al ver lo que pensó que eran los esfuerzos inútiles para alejarse de su técnica. Estas combinaciones de técnicas fueron la técnica más eficiente y devastadora que poseía su grupo. Mientras que rodear al enemigo desde las cuatro direcciones con paredes de roca moviéndose hacia ellos con una fuerza tremenda mantuvo al enemigo movilizado a un lugar limitado, su dragón de barro junto con su bakutón ninjutsu desde arriba proporcionaron el ataque perfecto. Todo lo que tenía que hacer era proporcionar al dragón de barro su chacra natural bakutón, ya que se acercaba a seis metros del enemigo y explotaba destruyendo todo lo que estaba cerca de sí mismo. Y, con él parado al final del dragón de barro, le dio la oportunidad de escapar, aunque sea brevemente. Karasu miró hacia Tora, Usagi y Neko y se alegró de que los tres lo entendieran lo suficientemente bien incluso en estas situaciones. Susanó. Susurró Tora cuando una gran cantidad de chacra explotó fuera del uchiha mayor del equipo Roan. A partir de entonces, una gran estructura esquelética humanoide verde con un torso se formó a su alrededor. Usagi y Neko, que también estaban dentro del Susanoo, estaban simplemente asombrados, ya que era la primera vez que presenciaban una técnica del Majeki Sharingan. Karasu se paró junto a Washi mientras ambos miraban al dragón de barro Yagari que se les acercaba desde arriba. Hagámoslo Taichou. Washi susurró. Karasu simplemente asintió mostrando su aceptación. Mientras Naruto enfocaba el Rinnegan de su ojo derecho en el dragón de barro mientras formaba el sello de mano de carnero, los ojos de Itachi se volvieron hacia el Majeki Sharingan, que se asemejaba a tres curvas negras en espiral alrededor de la pupila roja. Bakuton. Chikyo Bakuatsu Sasaru gritó Gari mientras vertía el resto de su chakra en su palma y los apoyaba sobre la superficie del dragón de barro, que comenzaba a emitir un resplandor blanco. En ton. Kagutsuchi dijo Naruto mientras enfocaba la mirada de su ojo derecho en la cabeza del dragón de barro. Amaterasu dijo Itachi. Tan pronto como Naruto lanzó su Jutsu, las llamas negras de Amaterasu tomaron la forma de una flecha y rápidamente se apresuraron hacia el dragón de barro. Las llamas negras provocadas por Itachi aumentaron aún más la naturaleza destructiva del Jutsu lanzado por Naruto. Senpo. Kami no te gritó el Kage Bunshin de Naruto mientras golpeaban las paredes con el chakra manifestado alrededor de su brazo izquierdo, que ahora estaban a unos 10 metros de ellos. La fuerza detrás del golpe fue tal que, las paredes de roca se rompieron en varios pedazos más pequeños y volaron hacia los 8 Shinobi Iwa que estaban horrorizados por la fuerza mostrada. Los escombros de la pared de roca rota posteriormente cayeron sobre los 8 Shinobi Iwa que estaban demasiado conmocionados como para hacer ningún movimiento. El Susanoo que rodeaba a Shisui, Neko y Usagi los protegía de los escombros que volaban mientras Naruto desviaba fácilmente los escombros alrededor de Itachi y de él mismo manipulando la gravedad a su alrededor. Tora, Usagi y Neko observaron con ojos anticipados como la flecha hecha de llamas negras se acercaba al dragón de barro. Gary, cuya mente estaba consumida por el odio y la rabia que sentía hacia el Shinobi de Konoha, siguió adelante en lugar de intentar esquivar la flecha negra o mirar a su alrededor para darse cuenta de que su equipo ya estaba caído. Tan pronto como el jutsu combinado de Naruto e Itachi se puso en contacto con el jutsu de Gary, todo el dragón de barro se encendió con llamas negras y cambió su trayectoria debido a que partes del dragón se desmoronaban continuamente. Salgamos de aquí rápidamente, antes de que Gary haga algo más. Dijo Karasu, aunque un poco dolorosamente mientras tosía un poco. Usar el Majeki Sharingan estaba afectando su salud y su cuerpo, lo que ni Naruto ni Shisui pasaron por alto. Gary, sin embargo, logró defenderse de las llamas negras saltando en el último momento. Mientras estaba en el aire, Gary sonrió salvajemente y dijo, Katsu. Y lo que quedaba del dragón de barro explotó, provocando una enorme ráfaga de viento que acabó destruyendo una pequeña parte de la tierra. Sin embargo, la distracción momentánea causada por las llamas negras de Amaterasu que consumían al dragón de barro le había dado al equipo de Konoha Ambu suficiente tiempo para escapar del radio de la explosión. Cuando el polvo comenzó a despejarse del área, se vio que Gary yacía inconsciente en el cráter que se creó debido a la explosión que tuvo lugar. A su alrededor estaban las partes cortadas de árboles, grandes y algunos pedazos de rocas y especialmente los cadáveres de todos sus otros compañeros de equipo. Unos minutos más tarde, una criatura parecida a una planta emergió de la rama de un árbol a unas pocas millas del área de batalla. Mientras que la mitad de su cuerpo era negra, la otra mitad era completamente blanca. Tenía dos extensiones tipo Venus atrapamoscas que emergían de sus lados, envolviendo su cabeza y la parte superior del cuerpo como un caparazón. El niño Kyuubi es fuerte. Exclamó la mitad blanca de la criatura. Va a ser un problema en el futuro si sigue progresando a este ritmo. Él ya tiene bastante control de la destreza de su Rinnegan y su Mangeki también es diferente. Incluso desde tan lejos, podía sentirlo. Pensó el negro medio un poco preocupado. Tenemos que llevar el cuerpo de Gary a la base según las órdenes del líder Sama. Ese tonto líder del cuerpo de explosión fue fácil de manipular. Una vez que el Tsuchikage se entere de esto, no creo que vaya a dejar a Konoha solo. La guerra entre las dos naciones será inevitable después de este evento. Dijo la mitad negra con una sonrisa siniestra. Torre del Okage, Konoha Gakure Nosato Minato se paró con las manos detrás de la espalda al lado de su silla y miró a la aldea a través de la ventana de la oficina del Okage. El pueblo donde creció, siempre lo admiró por su eterna belleza. Frunció el ceño al pensar en la mancha que cubría su casa. Desde que Danzo había huido de Konoha, Minato había designado un equipo separado de Anbu para investigar todos los escondites del líder Raíz. Y saber que el viejo halcón de guerra estaba en connivencia con Tsuchikage y Orochimaru junto con la realización de experimentos con las células de Ashirama Senju como material de investigación le hizo preguntarse dónde se equivocó en su papel de Okage. Si acciones como esas pasaron desapercibidas para él, ¿qué otros movimientos traicioneros hizo Danzo que se le escaparon? Suspiró con cansancio cuando finalmente se sentó en su silla. Aunque el pueblo parecía sereno y pacífico, su trabajo no lo era. La masacre del clan Uchiha había hecho mella en el poder militar de Konoha Gakure no Sato. La mayoría de los shinobi disponibles toman misiones adicionales para mantenerse al día con las demandas que se envían a Konoha. Otro asunto que lo tenía preocupado era Iwagakure. El último mensaje de Hirai ya decía cómo Onoki está haciendo que su shinobi avance de manera constante hacia la Tierra del Fuego. Una guerra total con Iwagakure no Sato sería desastrosa para Konoha. A pesar de que Sunagakure es un aliado de Konoha, la tensión menor entre las dos aldeas no ha disminuido desde el final de la Tercera Guerra Shinobi. Y dado que Kumogakure es la aldea oportunista que son, su participación en la guerra sería incierta. El Okage fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Minato dijo. Iruka, llevando consigo varios documentos, entró a la oficina y guardó todos los documentos en el escritorio de Minato. ¿Son esos todos los informes que te pedí que prepararas, Iruka? Preguntó Minato. Ayokage-sama. Dijo Iruka un poco incómodo, lo que no pasó desapercibido para Minato. Di lo que piensas Iruka. ¿Hay algún asunto que te preocupe? Minato instó. Es solo, creo que las cosas se están moviendo demasiado rápido para los estudiantes de la academia ahora. Quiero decir, estamos en un momento de paz actualmente. Entonces, para aumentar su edad de graduación para que puedan aprender temas avanzados en Minjutsu junto con conocimientos básicos de otros campos parecen estar un poco adelantados. Parece como si estuvieras preparando a los estudiantes para algo extremo en el futuro. Iruka confesó. Minato suspiró al escuchar el punto de vista del profesor de la academia sobre su decisión. Sabía que si bien había quienes aceptaron fácilmente su decisión, principalmente clanes Shinobi, también había una facción de personas que dudaban de su forma de pensar. Tienes razón Iruka. Pero es por su propio bien así como por el bienestar de Konoha. Cuanto mejor preparados estén nuestros Shinobi, mejores posibilidades habrá. Minato dijo. ¿Prepararse para Keokage-sama? Preguntó Iruka con una sensación de aprensión. La generación actual de estudiantes graduados no ha visto la guerra como nosotros. Los Shinobi como tú y yo nacimos durante la guerra y hemos visto lo grotesco que se vuelve. Hemos visto las muertes de aquellos a quienes mantuvimos cerca y conocemos el sentimiento de odio. Pero estos niños, no lo hacen. Necesitan estar preparados para lo que vendrá. Será inevitable en el futuro Iruka. Minato dijo con un suspiro mientras descansaba su barbilla en sus manos. Los ojos de Iruka se agrandaron al comprender el significado detrás de esas palabras. Se maldijo a sí mismo por pensar que la paz que se instaló en las naciones elementales duraría. Una mirada de realización y tristeza apareció en su rostro cuando varias cosas comenzaron a tener sentido para él. ¿Es por eso que Naruto fue sacado temprano de la academia, o Kage-sama? Cuestionó Iruka. Eres un hombre sabio, Iruka. Estoy seguro de que los estudiantes han aprendido bien contigo en sus primeros tres años. Minato dijo con una pequeña sonrisa. Iruka simplemente asintió y salió de la habitación sin decir nada más. Minato se reclinó en su silla mientras sus ojos se posaban en el techo. Ciertamente fue un hecho triste. Por quien es Naruto y por el poder que tiene, su vida estará muy lejos de la normalidad. Unos minutos más tarde, Minato liberó un estallido de chakra y pronto cuatro Anbu pertenecientes al pelotón de la guardia del Okage aparecieron frente a él, aparentemente de la nada. Desde la fundación de la organización Anbu por el Nidaime Okage, los estallidos de chakra se han utilizado como un medio de comunicación entre los ninjas de rango superior de la aldea Idenleaf. Dile a Kakashi, Tsunade-sama, Asuma, Kurena y Genma que vengan a mi oficina mañana por la mañana temprano. Minato ordenó. A Yo Kage-sama. Dijeron los cuatro al unísono antes de que una vez más desaparecieran de la oficina. Tendré que convocar a otra reunión del consejo lo suficientemente pronto. Minato pensó, un poco irritante. Nunca los tuvo cariño, ya que muchas veces lo involucraba escuchar a otras personas discutiendo frente a él. Más tarde en la noche, Iga compó un de nuevo. Dijo Iasi con firmeza. A Itousama. Inata respondió en un tono seco, apropiado para la heredera del prestigioso clan Iga. Manteniendo su brazo derecho ligeramente doblado hacia arriba, empujó su brazo izquierdo hacia atrás y lo mantuvo en ángulo recto, unos centímetros por debajo de su otro brazo. Ajime. Dijo Iasi. Con una mirada determinada, Inata aceleró hacia el muñeco de entrenamiento que estaba a tres metros y medio frente a ella. Tan pronto como se acercó, movió rápidamente el dedo índice de su mano izquierda para golpear los puntos marcados en el muñeco de entrenamiento que simbolizaba los puntos tenketsu en un ser humano. Sin embargo, el aspecto desafiante de este ejercicio de entrenamiento fue que Inata tuvo que acertar 150 puntos en el maniquí de entrenamiento en menos de 5 segundos. Fue absolutamente fascinante. Cada uno de sus golpes fue preciso y el movimiento de su brazo izquierdo fue simplemente estético. La fluidez y rapidez que mostró parecía similar a un águila volando alto a través de los cielos libres. Yasi sonrió poco al ver el progreso que había hecho su hija en los últimos meses. Si bien todavía estaba más allá de lo bueno para su edad anterior, Yasi creía que carecía de enfoque en sus ojos, lo cual es significativo para un shinobi. Pero al mirar ahora sus ojos blanco plateado, pudo ver un destello de propósito y un sentido de responsabilidad. Se preguntó brevemente si se debía al hijo de locaje, pero no se detuvo demasiado en ello. Lo enorgullecía y lo entristecía al mismo tiempo. Contrariamente a las creencias populares, Yasi no siempre es estricto, firme o indiferente todo el tiempo. Sus dos hijas y su esposa siempre han sido el centro de su mundo y las apreciaba mucho a las tres. Pero la posición del jefe del clan le exigía ser a menudo severo, frío incluso con su propia familia y le hacía pasar menos tiempo con sus propios hijos. Eso fue mejor y nada. Esta vez alcanzaste todas las marcas en unos 4 segundos. Recuerda esto, cuanto más experiencia tengas en el uso del puño suave sin la ayuda de tu Byakugan, mejores serán tus habilidades cuando uses tu Keiko y Genkai en medio de una batalla. Yasi dijo sabiamente. Inata simplemente asintió, en lugar de decir nada. Había estado practicando esta forma de ejercicio para mejorar mejor su Taijutsu en Gently Fist. ¿Estás cansado? Preguntó Yasi con las manos cruzadas sobre su pecho y ojos ligeramente intimidantes. ¿Puedo entrenar más Tousama? Inata respondió con firmeza. Yasi se sintió inmensamente orgullosa de ver la kunoichi en la que se estaba convirtiendo su hija mayor. Tranquilizándose, apoyó la mano izquierda en la cabeza de Inata y le revolvió el cabello suavemente. Los ojos de Inata se abrieron un poco pero se guardó sus emociones para sí misma. Sin embargo, sus manos temblaron un poco por la suave palmadita en su cabeza. Podía contar los momentos en que su padre le había mostrado su afecto en sus dos manos. A pesar de que su padre le pareció frío en muchas ocasiones, apreciaba los momentos en que él mostraba su afecto. ¿Quieres sentarte un rato? Yasi preguntó gentilmente. Uh. Inata murmuró suavemente. El padre y la hija caminaron hacia el porche del jardín y se sentaron en silencio. Unos minutos y ninguno había pronunciado una palabra. Inata distraídamente miró la luna que brillaba intensamente en el cielo cada vez más oscuro. La luna a menudo le recordaba a Naruto, debido al brillo plateado tanto de la luna como de su ojo derecho. Hizo una pequeña mueca al darse cuenta de que era bastante irónico. Ambos eran hermosos, pero rodeados de oscuridad y soledad. ¿Algo pasa, Inata? Preguntó Yasi al ver la extraña expresión en su rostro. No es nada Tousama, respondió Inata, un poco avergonzada de haber sido atrapada. Dicen que las hijas tienden a ser muy cercanas a su padre. Puede que yo no sea el padre ideal que usted puede desear, pero deseo saber. Yasi dijo honestamente. Una mirada triste apareció en el rostro de Inata al comprender el dolor detrás de esas palabras. Acercándose poco a poco a su padre, lo abrazó con amor y apoyó la cabeza en su brazo izquierdo. Cerrando los ojos, suspiró contenta al sentir su calor. Estás creciendo para convertirte en un buen shinobi, dijo Yasi mientras pasaba su brazo por el pequeño cuerpo de Inata y la acercaba más. Y una buena dama, Inata. Él susurró. Inata sonrió al escuchar la última parte mientras sus ojos se humedecían un poco. Tousama, tengo una solicitud. Dijo Inata, mirando firmemente a los ojos de su padre mientras se sentaba con la espalda recta de nuevo. Seguid. Dijo Yasi. Deseo aprender ninjutsu elemental. Kakashi sensei nos hizo encontrar nuestra naturaleza de chakra en la academia ayer. Sé que nuestro clan favorece más el taijutsu, pero quiero ser versátil. Quiero ser experto en varios campos, no solo en taijutsu. Inata explicó. Por unos segundos, Yasi miró intensamente a Inata, lo que hizo que la joven se inquietara un poco bajo esos ojos severos. ¿Cuál es tu naturaleza de chakra? Yasi preguntó después de un momento. Katon y Raiton, Tousama. Respondió Inata. ¿Dos naturalezas de chakras? Preguntó Yasi extremadamente sorprendido. Inata simplemente asintió respondiendo a la pregunta de su padre. El clan Niga valora su forma de combate de taijutsu por encima de todo lo demás, Inata. Debido a como nuestro taijutsu varía de otros clanes y depende de nuestro kekei genkai, nunca hemos necesitado el uso de ninjutsu elemental. ¿Decir Inata? Preguntó Yasi con una mirada seria en su rostro. ¿Eso significa que no puedo aprender ninjutsu? Preguntó Inata confundida. Puedes, Inata, si honras el Juken del clan Niga. Mañana te contaré sobre el fundador del clan Niga. Esa información se transmite de cada jefe de clan al siguiente heredero o heredera. Yasi declaró con calma. Sorprendida por la declaración de su padre, ella lo miró durante unos segundos. Volvió a sus sentidos cuando escuchó a su padre reír ligeramente. ¿Tousama? Preguntó Inata con una mirada cómica en su rostro. Era extremadamente raro para ella ver a su padre reír y, francamente, fue reconfortante para ella ver eso. No es nada Inata. No te preocupes por eso. Yasi dijo con un movimiento de su mano derecha. Mientras la brisa invernal fluía a través de los jardines del compuesto Iga, las hojas de los árboles crujían y se formaban pequeñas ondas en la superficie del estanque. Yasi y Inata se sentaron en silencio en el porche del jardín y disfrutaron de la brisa fresca de la estación helada hasta que ambos escucharon una voz fuerte. Meesama. Tousama. Kaasama nos está llamando para cenar. Gritó una voz joven. Inata sonrió al escuchar la voz fuerte de su hermana mientras Yasi simplemente negaba con la cabeza. La hermana menor de Inata, Ana Viga, era bastante complicada. Aunque solo tenía 5 años, parecía tener una energía y una resistencia infinitas para alguien de su edad. Bastaba decir que ella era lo que les traía alegría a la vida incluso en estos tiempos. A altas horas de la noche en lo profundo de los bosques de Land of Fire, noroeste de Konoha es una lástima que la realidad de un humano sea tan voluble. Una mera emoción como el odio o el amor puede causar los temblores más inconcebibles en su vida. Mi querida Kaguya, ¿debiste haber escapado del clan hace tantos años? ¿Es lo que habrías dicho si tuvieras la oportunidad de mirar tu mundo de nuevo? Se preguntó solemnemente la figura. Un hombre con puntiagudos azul grisáceo de tamaño mediano estaba en la cima de un árbol con los ojos fijos en la luna. Llevaba una camisa azul pálido con puños traseros y un cuello alto sobre el que llevaba otro apéndice más oscuro con una faja gris envuelta alrededor de su cintura. También vestía pantalones grises y zapatos planos negros en los pies, que estaban hacia arriba en los dedos de los pies. Girando la cabeza hacia la derecha, miró hacia las profundidades de los bosques en dirección a Konohagakure no Sato. Has crecido bien, mi joven príncipe Tsutsuki. Nuestros caminos se cruzarán pronto y cuando lo hagan, solo espero que estés preparado para lo que está por venir. Dijo la figura. Haciendo clic con los dedos, un portal púrpura negruzco se abrió a su lado cuando entró, ya que su presencia desapareció por completo de este mundo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado suscribanse y activen la campanita para no perderse ningún video.